Correa usa su última palabra en el juicio de Gürtel para pedir la rehabilitación del juez Baltasar Garzón. El PP alega imprecisión y ausencia de prueba para salvarse del caso Gürtel. Día 17 de noviembre 12.40 horas. Sesión número 125 visto para sentencia. Se levanta la sesión esta vez, definitivamente. Así concluyó ayer el primer juicio del caso Gürtel que se juzga en la Audiencia Nacional y que llevó por primera vez a un presidente del gobierno de España, en activo, a declarar como testigo por el caso de corrupción que vincula a su formación política, el Partido Popular, con una trama de adjudicación de contratos públicos a cambio de sobornos y comisiones. Tuvieron que transcurrir ocho años desde que se destapó la trama, el caso llega a la audiencia el 6 de febrero de 2009, justo 15 meses después de la denuncia anticorrupción de un ex concejal del PP en Majadahonda, tuvieron que sentarse en el banquillo 37 personas, tuvieron que pasar 13 meses desde que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, abriera la primera sesión menos 4 de octubre de 2016, hasta que pronunciara el Popular visto para sentencia. El procedimiento arroja cinco hechos. Primero, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, lideraba a un grupo de personas y empresas cuyo cometido era, presuntamente, conseguir contratos públicos sobornando a políticos y altos cargos del PP. Segundo, el que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía dinero en Suiza que no declaró y cuya procedencia sigue siendo una incógnita. Todo ello pese a que su presunto dueño detalló en el juicio, para sorpresa de los presentes, hasta nueve operaciones comerciales para explicar el origen del dinero e intentar así demostrar al tribunal que los cerca de 48 millones de euros que le intervinieron en bancos suizos eran suyos en su totalidad, no del PP. Tercero, el Partido Popular se benefició, presuntamente, con 245.492 euros en 2003 procedentes de la trama corrupta. El partido se ahorró esta cantidad en gastos electorales, en 2003, en los ayuntamientos madrileños de Majadaonda y Pozuelo de Alarcón. El PP está siendo juzgado por ser considerado partícipe a título lucrativo en la trama. Cuarto, el PP tenía una contabilidad B contabilidad extra contable, como la calificó Bárcenas en el juicio. El partido disponía de una caja B que llenaba con donaciones de empresarios. El ex tesorero y también ex gerente de la formación reconoció que, durante años, él y su antecesor, Álvaro Lapuerta, anotaban en un cuaderno las entradas y salidas de dinero. Y quinto, el cabecilla de la trama llevaba dinero en efectivo a la sede del PP Nacional, en la madrileña calle Génova, producto de las gestiones que había hecho con empresarios para conseguirles contratos de obra pública. Así lo declaró Correa en el juicio, donde cifró en un 2% o un 3% la comisión que abonaban los empresarios por contrato. Francisco Correa estuvo en prisión tras destaparse el caso Gurtel tres años y cuatro meses. Y en la actualidad, como su socio Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, está en la cárcel, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por la pieza valenciana del caso. La Fiscalía pide ahora para el 125 años de prisión.